Por algo dicen que cuando las personas se mueren nunca se van y yo creo que esto es lo más claro entre su música, entre el cariño y otra cosa que tenemos es su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood que también nunca se va a quitar de ahí, podremos irla a visitar y ahí está Jacqueline Llamas precisamente para contarnos. Los Ángeles, California en efecto está de luto, ¿por qué? Porque una de las más grandes estrellas, un gran exponente de la música falleció nos referimos al señor José José y yo me encuentro precisamente aquí en Hollywood, California hasta aquí llegaron cámaras y micrófonos de Venga la Alegría para presentarles la estrella que el 10 de febrero del 2004 se develó esto en honor al señor José José. Miles de personas, yo recuerdo que cuando se realizó la entrega de su estrella llegaron hasta aquí para aplaudir y celebrar esta distinción. Ahora pues la historia es otra, las personas como puede ver desde temprano vinieron, trajeron rosas rojas, hemos visto que la gente llega, se persina, hace una oración y pues esto es para mostrar el gran cariño que le tienen a José José. También nosotros platicamos con varios de sus seguidores y esto fue lo que opinan sobre la trágica muerte de José José. Y todos muy consternados porque es una música de ayer, hoy y siempre y estamos muy tristes por la partida de este ser, aunque es camino que todos llevamos pero lo vamos a extrañar. ¿Cuál era una de sus canciones favoritas o que siempre la traía en su corazón? El triste. Queremos mucho y mucho amor a los latinos. Nosotros vamos a mantenernos aquí bien al pendiente porque sabemos que conforme vayan transcurriendo las horas la gente va a llegar con más flores, oraciones para rendir un homenaje a José José, el príncipe de la canción. Chicos, vamos a regresar con ustedes ahora al estudio. Yo voy a estar aquí en Hollywood, California, bien pendiente de todo lo que pase porque el día lunes también sabemos que va a haber varias celebraciones y festejos en honor al fallecido José José. De regreso con ustedes. A ver si. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!